Es el último tema nuevo que tenemos, son cuatro, ya van a la paz, vamos a un poquito regresando temas. Este tema es un tema que fue comportado pensando en lo que dice, a veces la ciudad es demasiado para uno, a veces todo esto es una destrucción absoluta y no se quiere ir a una montaña. Llama la montaña y empieza la casa. Esto es de una montaña, esto bajando por atrás, solo el dinero me acompaña, ya nos digo en esta ciudad, es verdad. No necesito nada más, sin mis amigos somos sinceros, solo sugero, ya me hagan, no necesito nada más. Seguro mi espíritu lo que pueda Poco a poco me extrañes más Ya se lo voy a poder Yo solo escucho hablar al viento Dispunto de mi sola Ya no me he contado atrás de un suelto Ya no me he contado atrás de un suelto Y si me restan será Lo voy a confiar en el verdad Me ha que igualdad que no me está 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 Yo solo escucho hablar al viento